Música Acompañando a Emir en una obra que realmente marca un hito en el distrito porque no va a haber ni una sola cuadra de asfalto a lo que se ve hoy día y realmente son las cosas que son importantes para el avance de los vecinos los mismos frentistas quienes tienen explotaciones turísticas valoran mucho esto y bueno, creo que es importante y marca la llegada a cada rincón del departamento y en este sentido tiene que ver con que en un lugar se llega con asfalto en otro lado se llega con plazas y así se va alternando en un plan de muy largo plazo de manera tal de revalorizar cada punto del departamento cada distrito, cada zona urbana, cada lugar donde los vecinos merecen tener el acceso a todo lo que tiene cualquier vecino del centro de la ciudad y esto es combinar una buena administración que permita tener los recursos disponer de los recursos para esto y también de alguna manera tener una planificación que permita ejecutar esos recursos en todos los frentes creo que es fundamental y bueno, va desde la obra pública a los temas vinculados al desarrollo humano como es la cultura, la educación, el deporte todas las cosas que realmente significan un empujón para adelante a todo el desarrollo humano y y y y y y y y y